Tal cual se quedó el episodio pasado, volvemos con Kasuda y su arresto por la primera orden. Este ha sido uno de los mejores episodios de la temporada, y llega la sensación de la que no quieres que se acabe y tener que esperar un buen rato para la segunda temporada. Kasuda, Jiger y Niku logran escapar del comandante Pyre y sus soldados, pero Tam se queda un poco confusa y siente que lo correcto es rendirse. Con la ayuda de los Chilidai y el Capitán Dosa, hacen que el Coloso se sumerge para poder llegar arriba y enviar un mensaje a la Resistencia. Jiger también es capturado mientras que Tam descubre la verdad sobre Kas. Leiorgana responde a la transmisión de que no puede enviar apoyo. Como había sospechado, los de la Orden reconocieron el Fireball y es por eso que los arrestan. Este episodio está conectando con muchos temas de episodios pasados. El Fireball, los Chilidai, no contarle la verdad a Tam y los piratas. Los piratas, no sabéis el grito que di cuando vi su crucero. Interceptaron el mensaje de Kas. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Los apoyarán por hacer el bien? ¿O tendrán que ser convencidos por Sinara diciéndoles que pueden hacerse con el Coloso y vengarse de la Primera Orden? Obviamente, ella lo haría solo por ayudar a sus amigos, pero tiene que motivar a sus compañeros de algún modo. Dos personajes se enteran de la verdad sobre Kasuda. A pesar de que Niku no se lo cree hasta el final, irónico viniendo de él, me esperaba un pequeño enfado por parte de Del Nicto por no haber confiado en él. Por otro lado, Tam se entera por la agente Tierney, quien hace unos días subió en Concept Art por las redes sociales preguntándome si podrían ser hermanas o, bueno, familiares. Pero al final, no se conocen de nada. Le dice la verdad sobre Kasuda, que estaba en la Armada de la Nueva República y que fue reclutado por la Resistencia. ¿Creéis que Tam se sentirá traicionada y ayudará a la Primera Orden? ¿O a pesar de las mentiras, ayudará a Kas? Estaría bien que se encontrara con Sinara y le cuente cómo le ayudó Kas a escapar del Coloso. Por último, quiere hablar sobre el mensaje de Leia. Le dice que no puede enviar apoyo a Castilón. Eso nos puede dar una pista de en qué punto estamos en los eventos del Despertar. Yo apuesto a que están preparándose para ir a Takodana, ya que se tiene que ver la destrucción de Osnian Prime en el episodio que viene. Y la otra es que le da las coordenadas de la siguiente base a la que pueden ir. Sin embargo, no puede tratarse de Krait. En los últimos Jedi sabemos que tienen que tomar ese desvío por el ataque de la Primera Orden. Pero si no, ¿a qué planeta habrían ido? ¿Veremos esta base en la segunda temporada? Este domingo veremos por fin el poder de la base Starkiller por las siguientes hipnosis. Kas, Nico y Torra idean un plan para liberar a sus amigos, pero se desestima cuando Kas es testigo de todo el poder de la Primera Orden. Y bueno, ¿qué te pareció el capítulo? Déjamelo saber en los comentarios. Y como siempre, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Sky Noobie y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you. Always. ¡Suscríbete al canal!